Jesús solía ponernos muchos ejemplos. Le gustaba hacernos cuentos, anécdotas, parábolas, comparaciones, etc. Les confieso algo. De no ser así, yo no le habría entendido mucho. Estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre, dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose bien y haciendo sus deberes. Les aseguro que le dirá, Ven, mi siervo fiel, toma y administra todos mis bienes. Mientras nos hablaba, era muy común en Jesús caminar a nuestro alrededor. De esa manera captaba más nuestra atención. Nos miraba frecuentemente a los ojos y ponía sus manos en nuestros hombros. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y a la hora que menos lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándola donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hoy Jesús nos da una nueva oportunidad de acercarnos a Él. Nos invita a conocerle más de cerca, a ser solidarios con los demás. Este es el mejor modo de estar preparados para cuando Él regrese, nos haga administradores de su reino. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.